¡Mano! 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 ¡Cambio! ¡Mano! ¡Mano! ¿Ese perro se sale muy fuerte o no? ¿Cómo? ¿No lo viste el otro día? ¡Mano! 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 vamos vamos manos derechas no más sigue ven, ven vamos sigue, vamos sigue vamos buena sigue, sigue vamos Jimmy vamos Jimmy buena última Jimmy buena venga Jimmy esta vamos buena perfecto cambio de lado cambio de lado